Música Los árboles, un recurso ambiental vital debido al rol que desempeñan en el ecosistema y como todos disfrutamos de sus beneficios, en conjunto somos responsables de su cuidado y conservación, es decir, no hay que tener cargo en específico para poder aportar a la reconstrucción ambiental. Estoy aportando para el medio ambiente porque yo dañé muchos árboles en la vida, entonces mi conciencia me obliga a aportar algo para el medio ambiente, estoy cultivando, haciendo semilleritos de árboles para regalarle a la gente, para sembrar, los que hemos sembrado por el lado del colegio, por el monumento de la madre en la plaza de mercado, en el parque también se sembraba algo, en este momento con los que se han sembrado aquí en el municipio, por ahí unos 300 a 400 árboles porque he dado árboles para varios finqueros. Un individuo del común, pero cuya conciencia observa la realidad del presente ante la cual, si no se actúa, traerá consecuencias devastadoras para la sociedad futura. Debido al calentamiento global, consecuencias de los gases de efecto invernadero, cuyo principal componente es el dióxido de carbono, compuesto que justamente los árboles se encargan de absorber y purificar. Nosotros, ya se perdió como esa conciencia de que no nos damos cuenta que el futuro de nuestros hijos va a ser muy terrible porque ya no hay montañas, ya no hay árboles, las aguas se están secando. No importa edad, oficio o sexo, toda persona puede sumarse a iniciativas como estas. Si usted desea apoyar esta obra ambiental propuesta por don Jorge, quien requiere de apoyo para continuar, puede comunicarse al 321-500-3042. Si quiere un árbol por persona, y aquí somos más de 50.000 habitantes, que se siembran 10.000 árboles, supongamos, 10.000 árboles, es mucho, es mucho.